¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Brago. Estas zonas efemérides para hoy 19 de diciembre aquí en el PBO Digital. Y empezamos con una efeméride deportiva, muy recordada. Un día como hoy Cienciano se corona campeón de la Copa Sudamericana. Esto pasó en el año 2003. Se enfrentaba Cienciano del Cusco ante River Plate y el equipo cusqueño gana con ese gol de tiro libre de Lugo. Usted lo recuerda. Cienciano se corona campeón de la Copa Sudamericana, haciendo historia en el fútbol peruano. El equipo de Freddy Ternero, esa noche, el 19 de diciembre del 2003, en la UNSA de la equipa, vence 1 a 0 a River Plate con ese gol de tiro libre de Carlos Lugo. Y le dio pues la victoria y el título de la Copa Sudamericana de esa edición. En las efemérides hollywoodenses, un día como hoy se estrena en Estados Unidos el film Titanic. Titanic, una de las películas más taquilleras de la historia del cine, se estrena un día como hoy. La dirigió James Cameron y la protagonizaron Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Esta película ganó 11 premios Oscar. Película estadounidense, dramática de catástrofe, dirigida por James Cameron, como les cuento. Relata la relación de Jack Dawson y Ross DeWitt, dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo de transatránseco Titanic en su viaje inaugural desde Southampton. Recordemos que la historia de amor se desarrolla durante la misma trama de la película, con la intención de mostrar al final lo que fue una tragedia que enlutó a muchas familias en aquella época. A estas alturas de las efemérides lo dejo con algo muy rico. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Daily Bakery. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace del sorteo de Daily Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia, Daily Bakery, ¡qué rico! ¡Qué rico Daily Bakery! Volvemos aquí con las efemérides de hoy 19 de diciembre. Un día como hoy, efemérides musicales hoy, nace Edith Piaf. Una de las cantantes más emblemáticas de Francia. Un día como hoy, nace Edith Piaf en el año 1915. El 19 de diciembre de 1915, en los Alpes Marítimos, nace la cantante Edith Piaf, cuyo verdadero nombre era Edith Giovanna Gassion, una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX. La Momme Piaf, así fue llamada, en sus inicios se le deben numerosas canciones del repertorio francófono como La Vida en Rosa, que digamos es una de sus canciones más emblemáticas. En una personalidad destacada, inspiró a numerosos compositores y fue la mentora de jóvenes artistas que alcanzaron fama internacional. Y las efemérides continúan musicales. Un día como hoy, nace María Alvarado Trujillo. ¿Y quién fue María Alvarado Trujillo? La Pastorita Guaracina, una gran cantante folclórica del país. Ella nace en el año 1930 en Malvas Ancach, intérprete y compositora de música vernacular. Fue reconocida en el año 1991 como Patrimonio Cultural Viviente de la Nación y la Cámara de Senadores la condecoró con el grado de comendadora. María Dictenia Alvarado Trujillo, nace en Malvas, como les digo, un día como hoy, en 1930, falleció el 24 de mayo del año 2001. Estas fueron las efemérides para hoy, 19 de diciembre, aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte el video si te gustó. Chau.